Los mantras se repiten en silencio, la boca no se mueve para nada, solamente la respiración. ¿Cuánto tiempo se demora para que estés bien? Depende del nivel del trauma, pero acuérdense llevar su respiración y su conciencia a los chakras de abajo, porque muchas veces es sin fin, porque uno está haciendo el mantra y está llegando aquí. Acuérdense que hay dos tipos de respiración. El prana, ese es el prana. Cuando haces así, este mudra, ¿ok? Y respiras, la respiración es distinta y va a los chakras de abajo. Se llama apana. Háganlo, ¿ok? Estoy respirando así, hago así. Estoy respirando mucho más profundo. Gracias.